¡Ranco izquierdo! ¡Yet! ¡Formar escota con alto! ¡Yet! Demasiado corto. ¡Va su frente a banderado! ¡Yet! ¡Saluda! ¡Yet! ¡Cubrirá banderado! ¡Yet! ¡Conversión a la izquierda! ¡Yet! ¡Paso de los lados! ¡Yet! ¡Cambiar el paso! ¡Yet! ¡Escolta la derecha! ¡Yet! ¡Escolta la derecha! ¡Yet! ¡Yet! ¡Escolta la derecha! ¡Yet! ¡Paso corto! ¡Yet! ¡Formación de combate! ¡Yet! ¡Volvára escota con alto! ¡Yet! ¡Yet! ¡Atención, escolta! ¡Paso de los lados! ¡Yet! ¡Presenta graves! ¡Colta! ¡Yet! ¡Presenta graves! ¡Colta! ¡Yet! ¡Yet! ¡Presenta! 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 Reintegrar a la escolta. ¡Yep! Reintegrar a la escolta con alto. ¡Yep! Paso de costado a la derecha. ¡Yep! ¡Alto! ¡Yep! En descanso. ¡Yep! ¡Firmes! ¡Yep! Paso de costado a la izquierda. ¡Yep! ¡Alto! ¡Yep! Abrir a escolta. ¡Yep! ¡Saludas! ¡Yep! ¡Firmes! ¡Yep! ¡Yep! ¡Cerrar a la escolta! ¡Yep! ¡Relevar a banderado! ¡Yep! ¡Cerr ¡Cerr! ¡Cercat! ¡Pac! ¡Cerr! ¡Cerrum! Pasión a doblados ¡Yep! Media vuelta ¡Yep! Formación en cruz ¡Yep! Formar escuelta ¡Yep! Media vuelta ¡Yep! Con lucha por uno ¡Yep! La derecha por cuatro ¡Yep! Paso a doblados ¡Yep! Formación en línea con alto ¡Yep! Formación en abanico ¡Yep! 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 Formar escuelta ¡Yep! Atención Relevar ¡Yep! Relevar ¡Yep! Por escuelta a la derecha ¡Yep! Suéletelo Escuelta a la derecha ¡Yep! Escuelta a la derecha ¡Yep! 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 Saluda ¡Yep! 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 ¡Va a su frente a la derecha ¡Yep! Saluda ¡Yep! No sé, pero... Cubrir la derecha ¡Yep! Columna por uno ¡Yep! Ya nos habíamos hecho ¡Yep! ¡Yep! Franco derecho ¡Yep! ¡Yep! Romper formación ¡Yep! Hay unos...